Número 2 L.M. Amtiza 12 ejemplares en formato Número 2 L.M. Amtiza Que tiene registro certificado de capacidad 58 meses de edad Una hija de éxtasis de viñalvira Su abuelo materno Sucesor del paso Creador y propietario Creadero L.M. Y se encuentran las que se venía de San Antonio En la cena antiguo Juan Gonzalo Franco es contador Número 2 L.M. Amtiza Llega a J7Tur Con su plan vacacional en Orlando y Miami Y su parte de atracciones Para nuestros amigos caballistas Para más información Con Mario Girato Relincho Llega a J7Tur Con su plan vacacional en Orlando y Miami Llega a J7Tur Los invitamos al stand de Ginas Bike y Vinteros Donde encontrarán exclusividad de implementados inconvencionales de alta gama Acércate por tu bono de feria El D.M. Amtiza Número 2 Ayúdenos a prevenir la extorsión Si información hace la diferencia Llame gratis al gama policía 165 ¡V interferen! Gracias ¡Aplausos! ¡Aplausos! Cambio de dirección 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 exacta aspectos importantes de fortaleza de buen diseño de buena capacidad de energía, de una buena emulación de jorgejones de estabilidad y cadencia del trote de clase de yegua y ahí encontramos una yegua reunida en el galope, suave cómoda, expresa ese andar compuesto del trote en el galope, para ella la cinta azul del primer puesto en la noche de hoy vamos ahora a la yegua número 2 esta es una yegua también agradable es una yegua abriosa es una yegua enérgica de menos angulación, de menos energía y fortaleza en el tren posterior que la yegua que la superó es una yegua de buen trote de buen galope también la parte de la energía ese ha sido el aspecto en donde la yegua le cedió unos puntos importantes a la que la yegua que la superó para la yegua número 2 la cinta de ese mundo pues vamos ahora nueve puestos para la yegua número 6 dulce amor de la florencia la hegua de la herida de la virginia en macarena de san ruiz abuelo materno del licario es propiedad de francisco javier carvajal que presentaba por francisco javier carvajal la cinta roja del celu de el tercer puesto para la yegua de la herida de la almería y presentaba por la yegua de la herida de la almería y presentaba por la hegua de la herida de la herida de la almería Abuelo alterno, prodigio de María Rosa De promedio de querer a la Almería Y presentaba con Eduardo Jaime Estejo La cita verde de cuarto puesto para el número ocho En tentadura de refugio La hija de Consul, de Gálinas Díaz, de Gálinas Díaz, de Gálinas Díaz, de Gálinas Díaz, de Gálinas Díaz Abuelo alterno, González de la Luisa De promedio de querer a la Almería Y presentaba con Johnny Alexander López Y la cita blanca de que no es para el número cinco Abril ya más claras En la viga de Caporal de la Lajada San Celestial Vuelve a ver Pumper de Tamayán En la viga de Adel Martínez Y presentaba con Juan Camilo Zafa Los ejemplares del Ejime Amatiza Impulse Amor De la aprensia Adquiere el derecho a participar En el gran campeonato de las yemas En la modalidad del trote y el golpe